Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Bueno, pues esta vez les traigo este maquillaje súper brilloso, así que te dejo con el tutorial y comenzamos. Bueno chicas, voy a comenzar aplicando mi maquillaje en crema. Ya saben que a mí me encanta este maquillaje para poder comenzar a preparar mi párpado. Y lo voy a estar difuminando con la esponjita para quitar exceso y al mismo tiempo adherir muy bien al párpado. Voy con mi paleta Naked y la verdad es que saben que me encanta esta paleta y voy a estar tomando este tono cafecito, el cual voy a estar aplicando en la B externa. Y lo voy a aplicar las veces que sean necesarias para poder dar intensidad. Recuerda que a mí me gusta aplicar primero el tono, dar intensidad y posteriormente pasar a desvanecer los laterales. De esa manera pues vas a crear un ahumado perfecto y pues con la intensidad deseada. Voy a regresar a esta tonalidad morada y con una brocha más suelta voy a empezar a desvanecer laterales y voy a elevar un poquito hacia el arco de la ceja. De esa manera me voy a ayudar para que empecemos a crear un ahumado. Con este tono vino voy a estar aplicando entre la tonalidad café y la moradita. De esa manera voy a entrelazar o voy a tomar ambos tonos para poder crear ese ahumado y pues así darle un toque diferente a este maquillaje. Voy a regresar a mi tonalidad café, la primera que aplicamos y voy a darle nuevamente intensidad. Así que lo voy a ir aplicando poco a poquito para que al mismo tiempo yo vaya desvaneciendo y difuminando para entrelazarlo con las sombras anteriores. Voy a regresar y voy a tomar este pigmento de Kijay. Es un tono súper negrito así que lo voy a aplicar poco a poquito para volver a darle esa intensidad aún más fuerte. Así que la voy a aplicar en la B externa y voy a comenzar a difuminarlo muy muy bien. Si ustedes necesitan aplicar un tono café encima de ese pigmento para desvanecer, pues está perfecto. Así es como yo lo estoy haciendo de esta manera. Volví a tomar la sombra café y comencé a desvanecerlo para poder crear un ahumado entre ambos. Voy a tomar mi esponjita y voy a aplicar tantito base de maquillaje en la parte inicial hasta mitad del párpado para que de esa manera pueda yo limpiarlo y aplicar una sombra más clara. En este caso estoy aplicando esta sombra satinada que la quiero como una prebase nada más para que resalte el glitter dorado. Y la verdad es que este producto es muy muy bueno. Me encanta esta sombra porque los pigmentos, bueno el brillo se pega muy bien. Y después lo que estoy haciendo es aplicarlo para desvanecerlo muy bien. Pero me gustó más cuando apliqué el glitter suelto de Bisú. La verdad es que estos glitter sueltos me encantan, me encantan. Y pues le dio un toque diferente a este maquillaje. Así que lo voy a estar aplicando sobre toda la base que aplicamos la sombra. Y pues comienzo a corregir cualquier error que vaya cometiendo. Bueno, en la parte de abajo apliqué las mismas tonalidades de arriba. O sea que creé, hice el mismo ahumado. Y ahorita lo que estoy haciendo es iluminando la parte del lagrimal con este pigmento de Kitsche. Y la verdad es que chicas, les recomiendo muchísimo estos pigmentos. Están muy muy buenos. La verdad es que con una pasadita tienes. Así que pues lo estoy aplicando solamente en el lagrimal y un poquito en el arco de la ceja. Como para realzar un poquito la mirada y darle luz a este maquillaje. En la parte del agua... Ay chicas, ando despistada. En la línea de agua voy a estar aplicando primero el lápiz. Y voy a estar sellando con el pigmento morado. Solamente para que le dé un toque diferente a este look. También lo pueden hacer con un color como vino o un rosa. También se los recomiendo. Pero pues a mí me encantó con este moradito. En la parte de los labios voy a aplicar un labial nude. Pero voy a estarlo perfilando con este lápiz cafecito. La verdad es que chicas, me encanta, me encanta este maquillaje. Me gustaron las combinaciones. Y espero que a ustedes en verdad les haya gustado. Déjenme saber si quieren saber esta técnica. Pero con diferentes tonos. La verdad es que a mí me encanta. Y ya saben que el color de los labios es opcional. Y ustedes pueden decidir el tono de labial que quieran ponerle. Bueno hermosas, este fue el look el día de hoy. Entonces esto está súper bien para una fiestecita de noche. Así que lo puedes combinar de hecho con un vestido negro. Algún vestido color vino. O en su caso puedes meterle el tono como moradito. Como color uva. Así que esta es una buena combinación para utilizarlo en varios tipos de vestidos. En varios tipos de color de vestidos en sí, de hecho. Así que bueno hermosas, espero les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Bye.